Pues bueno, yo les voy a platicar acerca de la protección de datos, la protección de información. Y pues porque es importante, pero es claro, la verdad es que yo creo que ciertamente muchas personas ya tenemos la idea de que nuestra información es importante, de que es algo que tenemos que cuidar, de que tiene que haber instituciones, tiene que haber organizaciones que tengan que ayudarnos a cuidar todo esto. Y se está haciendo. Entonces también vamos a platicar un poquito de qué están haciendo realmente los gobiernos, qué no están haciendo, qué están haciendo las empresas, las organizaciones, qué no están haciendo, quién es el responsable de todo esto. Entonces, pues bueno, voy a hablarles acerca de cuánto vale la información, cuánto valen los datos de las personas, qué es la privacidad de datos, por qué, bueno, no por qué, más bien algunas fallas que ha habido en la protección de datos y cómo deberíamos todos estarnos protegiendo, ¿no? Qué deberíamos de pensar, pues, en el día a día de la información que estamos compartiendo. ¿Quién soy yo? Pues bueno, ya lo mencionaron. Mi nombre es Erics Paredes. Me encuentro como arroba hericspc en prácticamente todos lados. Es información pública que pueden leer en cualquier plataforma en donde tengan una cuenta. Soy un entusiasta de la seguridad de la información. No me he convertido en un profesional porque no lo paga suficiente por eso, pero la verdad es que me encanta hablar del tema de seguridad, del tema de la privacidad y, pues, justamente una de las visiones en la vida es hacer un mundo un poquito más seguro. Soy ingeniero de software en un startup que se llama Helix R, donde, pues, básicamente tratamos de escanear edificios para convertirlos en información digital y también soy profesor de Ethical Hacking en el ITESP hace un par de años. Y, bueno, soy viendo al fundador de la comunidad Open Source México, que llamamos un evento de par, que se llama la cumbre de contribuidos Open Source Cos, y les prometo que ya no voy a ser más comerciales. La primera pregunta, el primer cuestionamiento que quiero hacerles es, pues, ¿cuánto valen tus datos? ¿No? En primera, ¿qué son los datos? La unidad mínima de información, el dato más pequeñito que vamos a poder encontrar, teóricamente, es el BID. Es decir, si algo es cierto o si algo es falso. Eso es lo mínimo que vamos a saber. Ahora, eso que nos dice, pues, solamente un uno o un cero, pues, no les dicen absolutamente nada. Pero cuando tenemos un contexto de qué puede ser un uno o un cero, qué puede ser un cierto o un falso, qué puede ser, imagínense, estoy vacunado o no estoy vacunado de COVID, estoy registrado para las vacunas de COVID, no estoy registrado. Entonces, cuando le empezamos a agregar contexto a los datos, es cuando se empieza a crear la información, y eso empieza a tener mucho, mucho más peso. Como les digo, los datos sin contexto, pues, no significan nada. Tienen ahí unos pequeños símbolos chinos, literalmente está en chino, que no sé si sepan chino, pero para los que sepan, me gustaría que me escriben ahí qué significa. La palabra Andrés, que, pues, Andrés, por el contexto que yo tengo de ser una persona hispanohablante, saber que existen acentos en el idioma español, y saber que, pues, hay muchas personas que se llaman Andrés, entiendo que es un nombre. Andrés, me imagino que es un nombre de alguien. Supongo que es un nombre de hombre, pero puede ser un nombre de mujer. No tengo el contexto adecuado para saber. Y tengo un numerote grandote con puntitos y comas un chorizote que no sé exactamente qué significa. Pero cuando interrelaciono toda esta información, todos estos datos, que de manera independiente no me dicen nada, cuando uso conectores en el lenguaje español, y le agrego otra cierta cantidad de información, otros datos, pues, entonces, ya me puede ser anunciado como que Andrés está en Singapur, cuyas coordinadas son 1.3521 grados norte, 103.898 grados este, está aprendiendo chino mandarina. Entonces, yo sé que Andrés está en un punto muy focalizado en todo el planeta Tierra, aprendiendo chino mandarina. Otro valor que se le puede dar a los datos, que se le puede dar la información, es el volumen. No es lo mismo que tengan la información de una persona a que tengan la información de 10, a que tengan la información de 100, de 1.000, de 1.000. Esto, ¿por qué es importante? Porque a mayor cantidad de información que tengas de alguien, más conexiones y más interrelaciones vas a poder crear. Y como veíamos antes, una vez que empiezas a conectar información, empiezas a darle contexto, empieza a tomar valor, empieza a hacer sentido para algo o para alguien. También podemos pensar que, pues, no es lo mismo tener la base de datos de los clientes que compran ropa en Guadalajara, que tener la base de datos de todos los clientes que compran ropa en México, que es la de todos los clientes que compran ropa en Norteamérica, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más grande es un grupo de datos, más relaciones se pueden encontrar. Un ejemplo, si yo tengo la información de uno de ustedes y sé en qué hogar viven, pues, ya tengo relacionada información de ubicación, información personal. Pero, ¿qué pasa si sé que aparte de ustedes, de que en ese mismo sitio, en esa misma ocasión, viven otras tres personas, otros tres nombres? Ah, pues, entonces, justamente puedo empezar a relacionar que a lo mejor en esa casa, pues, son hermanos, o son primos, o son hijos, o son solamente roomies. Y si tuviera información como a lo mejor los apellidos, pues, entonces podría hacer esa interrelación para ver, pues, si ciertamente tienen una relación familiar o no. Entonces, se fijan, entre más voy conectando las cosas y entre más calidad de información voy teniendo, más contexto le voy a dar. Y, por último, el acceso. El acceso es súper importante y es la base realmente de esta charla. No todos deberían tener acceso a toda la información y no todos los que tienen acceso a la información deberían de tenerla siempre. Esto es algo muy discutible y tiene que ver con el tema de la privacidad. La privacidad básicamente es o significa que solamente las personas o las entidades, para ser más correctas, deberían tener acceso a visualizar la información para los propósitos que se les está confiriendo. Es súper interesante este tema porque información que pensaríamos que no debería ser privada o no debería ser sensible, lo puede ser una vez que vemos ya las otras dos cosas anteriores, el volumen y el contexto. Y también los motivos por los que se les da acceso a esta información a una organización o una institución, también son algo bastante, bastante crítico e importante porque esos motivos no deberían de sobrepasarse. De lo contrario, pues, se pierde algo que ya se le está confiriendo el título de derecho universal, que es la privacidad. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor si esa información privada saliera a la luz para todo mundo, pudiera tener impacto en los dueños justamente de esa información. Ahora, ¿la privacidad existe? Sí. ¿Existe la privacidad perfecta? No. Está matemáticamente, se los digo, está matemáticamente comprobado que no hay privacidad perfecta. La teoría de la información de Shannon, que fue un científico de la computación que describió justamente el tema de la teoría de la información, nos habla que es prácticamente imposible lograr que algo sea absolutamente privado. Es decir, que solamente el ente en el instante que lo necesite pueda tener acceso hacia ello. Pero lo que buscamos realmente es tener privacidad computacionalmente adecuada. Es decir, a lo que se refiere con esto Shannon, es que teniendo la cantidad de recursos computacionales suficiente, aún así podamos mantener la información solamente accesible para las entidades que la van a necesitar para los motivos o los fines que fue específicamente diseñada esa compartición de información. Y eso, pues, suena muy abstracto, raro, extraño, pero la realidad es que es lo que justamente tendrán que hacer todas las plataformas que están gestionando nuestra información. Cuando digo plataformas, no solamente me refiero a Twitter, Facebook, Google, YouTube y todos los redes, TikTok, Instagram y redes sociales y demás que utilizamos, sino a nuestro doctor, a nuestros amigos que estamos en el grupo de WhatsApp, a el grupo de vecinos. Tendría que haber suficiente contexto o educación para entender que, pues, no hay privacidad perfecta y que alguien con los recursos necesarios va a poder acceder a nuestra información. Pero los sistemas que tendríamos que diseñar deberían de ser suficientemente fuertes como para que no cualquiera pueda hacerlo. Entonces, ¿cuánto vale la información? O sea, ¿qué tanto vale que yo le diga a alguien, pues, te paso mi número de teléfono? Te agrégame en el WhatsApp, no hay problema. Este, o, no, pues, sí, mándamelo a mi correo electrónico. Ah, déjame registro a esta encuesta, este solo me pide mi nombre y me correo en mi edad. Pues, bueno, por sí sola, el conocer cada uno de los datos no te da nada, pero cuando le empiezas a conectar, empieza a valer oro para la persona adecuada, para quien la quiere consumir. ¿Quién la quiere consumir? ¿A quién le interesa obtener nuestra información? Bueno, mercadólogos. La realidad es que para las ventas, y no me lo van a dejar mentir mis compañeras de Te Quiero, que justamente hacen bastante trabajo en el tema de marketing en digital, tener la información de los prospectos de los clientes que vas a tener es valiosísimo. ¿Cómo se tiene acceso a información? Eso es lo que se vuelve interesante. ¿Y cuántas veces no hemos recibido correos, llamadas, SM, cosas que nosotros ni siquiera estábamos enterados que queríamos, necesitábamos, nos interesa, pero que alguien obtuviera nuestra información para podernos contactar? ¿Quién fue ese alguien que les entregó mi información? Pues, a lo mejor fuiste tú mismo. Al tú firmar, ahorita vamos a platicar, los términos de uso y aceptar las condiciones de uso de una cierta plataforma de vuelos en línea, por ejemplo. Existen comerciantes de información, hay mercados negros y no tan negros, que venden información de cosas, pues, tan sensibles como la tarjeta de crédito, el número telefónico, una cuenta de internet, las contraseñas de las plataformas a las que estamos utilizando, que nos conectamos. Y hay una tablita, la verdad es que no la tengo a la mano, pero hay una tablita que te dice, pues, cuánto vale tener el nombre y el correo electrónico de alguien, era como puntos 30 centavos, una cosa así. El login y la contraseña de una plataforma de música. La información de tarjeta de crédito, la información de tarjeta de crédito era la más valiosa, varía como 30 dólares por número, más o menos. Y, bueno, el Estado, el gobierno, es un legítimo recipiente de nuestra información. O sea, nosotros cuando nacemos nos registramos con nombre y con todo, con quiénes son nuestros padres, en qué fecha, ante cualquier Estado, ante cualquier gobierno. Y, posteriormente, le seguimos entregando más y más información, pero el Estado también debería ser responsable de cuidar y proteger esa información todo el tiempo. No soy jurista, no soy abogado, soy lo más alejado que puede existir de eso, pero hay que entender también el tema de la privacidad de la información, de la seguridad de los datos, desde un marco legal. ¿Por qué? Porque ya existe una ley de protección de datos personales. Pareciera ser que no existe, pero sí existe, sí la hay. De hecho, hay que hacer la vela, respetar y, pues, muchas veces confiar a nosotros, los dueños de la información, en luchar por esos derechos para que se nos respete. Ya tiene más de 10 años marcos legales en respecto a la privacidad de la información. Empezaron primordialmente, o bueno, están más fuertes en Europa. El Consejo Europeo, que es un congreso de países en Europa, considera la posibilidad como un derecho humano. Y países como el de España comenzaron con el derecho del olvido desde hace ya muchos años, que es decir que la información pueda borrarse de consultas públicas. ¿Esto por qué pasó? Pues, bueno, en España, cuando iban a contratar a alguien, hacían una búsqueda en Google rápidamente y aparecía toda esa información. Y el tema no era que aparecieran los videos chistosos de cuando eran jóvenes y borrachos y hacían tonterías, sino que aparecían los registros criminales que habían tenido las personas, lo cual, pues, obviamente tenía un impacto a la empleabilidad de las personas que estaban aplicando a un trabajo. Y la discriminación que existe de que las personas que tuvieran algún registro criminal no pueden, pues, reubicarse a trabajar honestamente en la sociedad. Entonces, en España se crea la ley del olvido para que no puedas aparecer en las búsquedas de Google, por ejemplo. Y, pues, bueno, la regulación principal que existe de datos en el mundo desde hace varios años es el General Data Protection Regulation, el GDPR, que empezó hace, no recuerdo, si cuatro años o cinco años en Europa, que ya se puso en marcha, pero que ha hecho que justamente, no sé si en algún punto se han visto, casi todas las páginas web te dicen abajo, este sitio utiliza cookies, ¿estás seguro y aceptas que todas las cookies estén prendidas y abiertas? Les recomiendo que siempre la pongan en más información y le digan, no, 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 a todo. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes le están entregando el acceso a la historial de navegación y muchas veces a otras más cosas que se pueden hacer maravillas con el tema de las cookies. Y Joel puede hablar mucho de eso, pero se sabe bastante al tema de lo que se puede hacer del lado de las páginas web con esa información de la sesión. Entonces, aparece ese mensaje de qué información se está rastreando de ti y por qué se está rastreando. Tienen que tener claramente los sitios que se quieran apegar a esta regulación, protocolos para borrar la información. Es decir, si tú le dices al día de mañana a la plataforma que utilices para comunicarte de mensajería, quiero que borres todos mis datos, tienen que literalmente asegurarte que se borraron todos tus datos, nada que se guardó un respaldo o nada que pueden ellos reutilizarlos y volverte a mensajear para ver si quieres volver a ser cliente. O sea, esta ley le exige a los data handles, a los manejadores de información que tienen que borrarla en cuanto se les solicita. Y, pues, prácticamente cualquier empresa o negocio que quiera hacer negocios en Europa tiene que apegarse a este tipo de leyes. Ahora, pues, eso está muy padre en Europa, pero ¿qué pasa en México, no? Bueno, en México hay un marco legal maravilloso actualizado para proteger el buen uso de los datos personales. Y eso es la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. En el 2019, el INA, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que esperemos que no lo desaparezcan, por favor, publicó un libro para vulgarizar, o sea, para hacer más sencillo el entendimiento de esta Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué cosas dice la ley? Un montón de cosas y que, insisto, no soy un jurista, no soy un buen abogado, me costaría un poquito de trabajo explicarlos con los términos correctos. Pero, pues, rescatando de todo lo que dice la ley, agarré tres párrafos bastante amplios que creo que, pues, contienen cosas interesantes. El concepto de datos personales previsto en la fracción 9 del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Se trata de un concepto muy amplio que implica la concurrencia de dos elementos por una parte del dato o información, cualquiera que esté sea, que independienta de su naturaleza, mantenida de la otra parte del tipo de soporte, que lo comprende con la otra relación o vínculo para... Ok. Para no leer todo, me voy a enfocar que dice que los datos personales, datos o información cualquiera, su relación o vínculo con la persona física que permite y que da su singularización, es decir, que la hace individual, que no te hace un sujeto anónimo, sino un sujeto único. Y esta puede ser cualquier información concerniente a una persona física que la identifique, debe de ser protegida. Es decir, cualquier cosa que indique que tú eres tú, tiene que poder ser protegida. Y eso puede ser, sí, las cosas más sencillas como tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, que otra cosa nos identifica. Pues el género, y ya si entramos a detalles más como profundos, pues tu tipo de sangre, tus hábitos de movimiento, en qué lugares te mueves regularmente, cuáles son tus conexiones, cuáles son tus amigos, quién es tu familia. Cualquier cosa que ayude a decir que tú eres tú, debe de ser protegido y debe ser protegido fuertemente. ¿Por qué? Porque solo esta información que tú estás entregando, pues, al principio, cada que te entregas la información, alguien te tendría que decir, pues, este es nuestro aviso de privacidad, en donde te indicamos que no vamos a compartir tu información más que para estos motivos. Y si tú aceptas el servicio de privacidad, pues, aceptas que para esos motivos se utilice tu información individual. Y bueno, entre el 2011 y el 2018, el INAI inició 248 procedimientos por violación a los datos personales e instaurió 354 procedimientos de impulsión de sesiones. ¿Qué quiere decir? Que todos los que no cumplieron con estas cositas de no proteger adecuadamente la información del individuo, se hicieron acreedores a procesos que les generaron eventualmente multas. Es decir, por no andar cuidando los datos de las personas, les cargó el payaso. Y bueno, esta es una ley a nivel federal en México, pero existe también a nivel estatal. En el caso de la Ciudad de México, tiene su propia ley de protección de datos personales, que trata de ser más dura que la ley general de protección de datos personales federal. Ha habido multas fuertes de millones de pesos que el INAI ha hecho a justamente instituciones como han sido casos de bancos, por ejemplo, o tiendas que pues no han protegido adecuadamente la información, aseguradoras. Porque muchas veces también, pues una vez teniendo la información y viéndolo desde el punto de vista, a lo mejor de yo que soy un desarrollador de software, si ya tengo los datos de alguien, me es sencillo interconectarnos con otras cosas para poder desanonimizar o para poder pues extraer o generar, hacer un uso de esa información. Pero si yo no tengo la autorización de eso, yo no ponía justamente en pregunta. Y también otra cosa, no es tan sencillo a veces hacer información o proteger la información de forma adecuada del lado de las personas que se encargan de estos sistemas de información. Hay protocolos, hay estándares, pero no todo el mundo tampoco lo sigue. De hecho, Joel seguramente nos va a platicar más acerca de eso. Y bueno, pues algunos casitos de fallas en la protección de datos personales que ha habido. Les recomiendo mucho que busquen esta página. Es World's Biggest Data Breaches and Hacks. Se va actualizando constantemente. Esta apenas se actualizó el mes pasado. Y nos dice de qué tamaño fueron las, este, los Security Breaches que existieron. Y digo, en la pantalla aparecían unos cuantos. La verdad es de que viene un registrado esto desde el 2010, ¿da? 2010. 2004. Pero si se fijan, cada año más y 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 más data breach sucede. En donde más información de personas se exfiltra, porque a lo mejor no hubieron los suficientes controles y cuidados para proteger esa información. Y siempre va a haber, como ya les platicaba, siempre va a haber alguien que a lo mejor esté interesado en consumir esos datos. Y bueno, ¿cómo saber si mis datos, por ejemplo, han sido justamente, o sea, es filtrados por alguien? Les presento a los que no conozcan. esta Miami de sitio que una persona mantiene por sí sola. Pueden ustedes escribir justamente su correo electrónico. No conozcan por el electrónico, no manden spam, por favor. Se lo agradeceré mucho. Gracias. Y, pues, bueno, les muestra justamente en qué data breach mi cuenta con mi contraseña fue exfiltrada. Es decir, en dónde apareció en algún lado mi cuenta de correo electrónico y probablemente con algún password que yo utilicé para alguna de estas plataformas. O incluso, aunque no sea usuario de estas plataformas, por ejemplo, yo nunca le di permisos a Apolo a, pues, usar mi información, a guardar mi información. ¿Qué fue lo que hizo Apolo? Pues, bueno, Apolo más bien era una empresa que, pues, le daba servicios a muchas empresas. Y entonces, dan servicios de mercadotecnia digital. Al fin y al cabo, atacaron a Apolo y estuvieron la información de todas las empresas que eran clientes de Apolo. Entonces, pues, con Hub Ibeam, aún pueden saber qué tanto ha aparecido su correo electrónico en algún lugar, en alguno de los estantes, tantos data breach. Hay otros medios, hay otras bases de datos. No voy a presentarlas yo en este momento, pero si quieren saber si su correo electrónico está por ahí exfiltrado, pues, usen Hub Ibeam. Y, pues, bueno, Hub Ibeam tiene tal cual una sección específicamente de contraseñas en donde te dice si esa contraseña tal cual como la escribiste, ya apareció, ¿no? Password 123 no es una contraseña segura, no la utilicen nunca, por favor. Este, 1234 tampoco, 1245, este, te quiero, I love you. todas las passwords muy fáciles de adivinar. Y, pues, bueno, hay varios lugares en donde aparecen esos data breach, hay torrents de información, básicamente hay gente que está compartiendo estos gigas y gigas y gigas de información. Si fijan, este es de 593 gigas. Si alguien lo quiere, aquí lo tengo, no se lo voy a pasar, pero, pues, aquí lo tengo. Entonces, si quieren saber si su contraseña está ahí, pues, seguramente sí lo está. Por eso, mejor cuiden sus contraseñas, utilicen un gestor de contraseñas. Y, pues, bueno, hablando de más cosas tristes, esta nota ya es un poquito viejita, pero, pues, el gobierno de Michoacán expuso la información clínica de millones de pacientes de salud, solo porque alguien no le puso una contraseña en la base de datos cuando subió la información de la base de datos. Les recomiendo mucho que sigan a Rodrigo Riquelme, es este periodista del financiero y la verdad es que, pues, continuamente está exponiendo este tipo de cosas en, en el, en los medios. Y, pues, bueno, obviamente no se puede salvar la venta que hubo de la lista nominal, que creo que ya va como la tercera, porque, pues, los partidos políticos tampoco han tomado su responsabilidad adecuadamente en varias ocasiones de proteger la información de los datos personales, de las personas, de algo tan sensible como es el INE, que el INE se utiliza para muchísimos tratamientos y documentos. Y ahora, ¿cómo protejo mis datos? ¿Cómo protejo mi información? Este, ¿qué huele con mi seguridad de información? ¿Qué tengo que hacer ahí para protegerlo? Bueno, número uno, date cuenta quién tiene tu información. Todos los días estamos entregando la información a alguien de algún modo, por algún motivo. ya sea que tengamos prendedor celular y se está entregando información de localización, ya sea que vemos un like, compartamos algo, este, en alguna plataforma de alguna red social, ya sea que nos inscribamos a un, este, a una página de internet, a querer recibir correos electrónicos de, de cierta, de cierto tópico que nos interese. Todo el tiempo estamos entregando información. Hay que ser conscientes de ello. Hay que saber que justamente estamos entregando la información y para qué motivos. Y pues pensar realmente quiero yo que me esté llegando un correo electrónico cada semana para ver cuáles son los nuevos juguetes para mi perrito, que espero que ya llegue pronto. O puedo desuscribirme de esa lista y ser feliz sin recibir ese correo electrónico. Uy, ingeniería social, no, de cosas de ingeniería social es una maravilla. Si justamente correlacionas la información, es un poquito de ingeniería social o usas la información, que obtienes con ingeniería, la información que obtienes y la correlacionas para hacer campañas de ingeniería social, le haces unas cosas maravillosas. Regresando a cómo puedo proteger. Revisen los avisos de privacidad. Es aburrido, es tedioso, es horrible porque quien los escribe tienen que asegurarse que se están cumpliendo con las leyes que corresponden al país sobre el que están gestionando a sus entidades legales. Especifican ahí qué uso se va a hacer para la información y es súper importante que los veas. De hecho, como parte de los protocolos que, de los procesos que el GDPR impuso, es que se hicieran presentaciones y maneras fáciles de explicar cómo se, se están gestionando y se está cuidando la información, por qué motivos. Entonces, varias empresas hicieron campañas en videos, en GIFs, en pequeñas imágenes, en páginas cortas que explicaban en qué manera se protegía y para qué se estaba utilizando la información de las personas. Entonces, son buenos recursos. Siempre es bueno buscar en la parte de hasta abajo de las páginas de internet o en la aplicación en el tema de settings acerca de un, leer un poquito acerca de los términos y condiciones para ver qué, cómo se está utilizando la información que yo estoy entendiendo. Y otra cosa muy importante, si identifican a un mal uso, denúncien. La realidad es de que sí se están haciendo, sí están tomando acciones en México y en el mundo, en muchos países, no todos, para mantener la privacidad de la información, para hacer la protección de datos personales y pues las cosas que sean anónimas se mantengan anónimas. Entonces, si encuentran algo como que alguien está vendiendo sus datos en algún lugar o como que alguien les está llamando por teléfono que no debería de llamarles, pregúntanles cómo obtuvieron esa información y si saben de cómo lo obtuvieron, denúncienlo, denuncien para que se tomen acciones y se eviten justamente los abusos de pues estar compartiendo los datos síntomas. Y pues es información personal, son tus datos, es tu vida la que estás compartiendo, no la tienes que compartir con todo el mundo. No todo el mundo tiene que tener tu número de teléfono celular y si ya no estás activo y ya no estás platicando en ese grupo de WhatsApp o de Telegram o de Signal que estás utilizando, pues salte de ahí. No tiene nada de malo el dejar grupos, de verdad, no es una cosa grosera, es una cuestión de protección de información privada. Usen administradores de contraseñas, son una maravilla, yo utilizo OnePassword, se los recomiendo mucho, usen las Password, no me gusta tanto, pero funciona, tiene un typo, perdón, y hay opciones open source como el caso de Midwarden, este, que pueden utilizar para, pues, proteger sus contraseñas, y tener una sola contraseña que solo ustedes tengan, que solo ustedes conozcan y que no cualquiera van a estar regulando. Pero en sus sitios tener múltiples contraseñas para que si alguien ya exfiltrar o atacar o acceder a la información de esa entidad, de ese sitio, solo se pierda una contraseña. Borranse las listas de correo que no les interesen, abajo de los correos electrónicos hasta abajo, si le dan clic en on supply from this list, cuando les llegue publicidad, nos va a mandar una página donde se pueden desuscribir y ya no reciban tanto spam. Y no compartan sus celulares computadoras como estén prestando. Si alguna vez, y yo sé que ya pasó con alguna de mis compañeras, tienen que prestar la computadora, que sea alguna persona de extremada confianza, que lo están haciendo y vigile, y pues básicamente tengan conciencia que están prestando un dispositivo con el que comparten continuamente esa información, que tiene acceso a su información personal, a su información privada, por ende no deben de estarlo compartiendo a todo. Y pues finalmente, edúquense, ¿no? El conocer más acerca de cómo se puede explotar esa información, nos ayuda también a ser un poquito más conscientes porque la tenemos que cuidar y compartan, compartan esto con otras personas. Si quieren alguna pregunta, busquenme como arroba hrxpc, porque claro, y ahí me van a encontrar. Perfecto. Muchas gracias, Arix. Tu charla, wow. Creo que todos estamos impresionados con todo lo que nos comentaste. Una parte es por ejemplo esto de suscribirte a algunas listas. Otra cosa que yo descubrí en ir a Meetups de desarrolladores es esta parte de buscar siempre el candadito en la parte superior donde entras a un navegador. Hay veces que algunos navegadores ya están como que este sitio no es seguro y te están advirtiendo, pero era algo que antes no pasaba. Y bueno, revisar que la página de internet sea la que tú estás buscando. que si quieres entrar a la página de Bancomer, que ahora se llama BVA, que diga BVA.mx, no, B-O-B-O-B-A, o B-O-B-B-A-A-A, o revisar que el lugar al que te estás conectando, sí es efectivamente el que estás conectando. Es como tocar la puerta. Es como que pues tú no vas a ir a tocar la puerta y entrar a la casa de cualquier vecino, vas a entrar a la casa que estás buscando. Entonces es pues la dirección. Es fijarte que es la puerta abrujada y la llave. Pues muchísimos tips, muchas ideas. En verdad, muchas gracias. Igual, ahorita en la dinámica vamos a empezar con la charla con Joel. O sea, tengo ahí varios comentarios sobre tu charla, pero lo vemos al final, este después de la plática con Joel. Súper bien. Muchas gracias, Eriks. Igual a todos los que se siguen uniendo, muchas gracias. Igual si pueden poner en el chat de dónde, desde dónde nos están viendo, qué opinaron de la charla de Eriks. Este, ya eran cosas que ya sabían, no sabían. Igual, este, gracias a Joel, ya se unió también aquí con nosotros. Y bueno, otra cosa, también agradecerles el tiempo de las integrantes de Te Quiero que nos están apoyando desde Backstage. Tatiana nos está ayudando en la parte de la transmisión también, compartirla. Priscila también están ayudando en la parte también de los comentarios. y las demás personas de Te Quiero también se están ayudando ahí a compartir nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora vamos a iniciar con la plática de Joel, también está buenísima. Entonces, presentamos a Joel. Y ahorita volvemos contigo, Eriks. Muchas gracias. Y bueno, Joel, ya estás aquí. Bienvenido. Joel se está conectando desde la República de Veracruz. La amorosa y cinco veces heroica a la República de Veracruz. No sé si haya peleado cinco veces, pero en el título se escucha más genial. Ah, ok. Súper bien. Pues bueno, vamos a iniciar con Joel. Joel también es un crack, es un ingeniero que siempre nos ha apoyado muchísimo en Te Quiero para incentivar que más mujeres participen y crezcan y aprendan muchísimo de tecnología, desarrollo, codear y memes. Que es su especialidad. Entonces, Joel es Google Developer Expert, es Application Developer en IBM y maestro Pokémon, muy importante. También es amante de los tacos y de los corgis. No sé si se pronuncia así. Corgis. Corgis. Corgis, Corgis, Corgis. Ok. Súper. Pues vamos a verla, escucharte, Joel. Tu charla es, oh no, me van a hackear aprendiendo de seguridad con memes. Entonces vamos contigo. Y gracias por tu tiempo de estar aquí. Muchas gracias, Roxy. Antes que nada, va a ser un poco difícil igualar la charla del poderoso Erics. De hecho, se robó uno de los sitios que yo tenía preparado para presentarles, pero pues bueno, ya ni modo. Es como de que me hackeé, se me hace que me hackeo. Les voy a compartir pantalla. ¿Puedes compartir pantalla? Perfecto. A ver, déjeme. No sé si ya veo mi pantalla. Todavía no. A ver si está cargando. Ya, se ve. Vamos contigo entonces, Joel. Ok. Perfecto. Este, bueno, esta plática básicamente es algunas cosas que no como developer, pero sí como personas debemos de saber acerca de seguridad y de cierto tipo de mindset que deberíamos de tener, ¿no? Ahí están mis datos, por si en algún punto es como de que me quieren contactar. Soy application developer en IBM o IBM porque se escucha más fresa. Este, full snack developer, convierto botana en código. Soy GDI, maestro Pokémon, me melo, pero en una comunidad que se llama J4Wanatos y este, y pues ahí está mi handle de Twitter y mi, y mi correo por si en algún momento se ofrece algo, ¿no? Esto lo comparto porque pues es, no, no es informa, es información pública, no es información privada. Entonces, ahí también tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Un pequeño disclaimer, esto también es por seguridad en ciertas cosas. La seguridad abarca un, un espectro muy amplio de cosas, ¿no? No, no nada más está la parte de, de este, de que protegen mis datos, sino también de cómo te proteges tú como individuo ante ciertas cuestiones de, de regulaciones y también de contratos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las expresiones y opiniones en esta plática me pertenecen solo a mí, no represento a ninguna compañía en esos intereses, Taco Bell no son tacos de verdad, los perros son mejores que los gatos, los corgis son perros al cuadrado, las quesadillas llevan queso para mis compatriotas de la República Amorosa del Distrito Federal, o CDMX, pero no le quiero decir CDMX, como no le quiero decir BBVA Van Comer, y pues cuando un mexicano les dice que no pica, en realidad sí pica, por si hay alguna persona que nos está viendo desde fuera, la pregunta que siempre hago es como de que háganselo ustedes mismos, pregúntense a sí mismos que si quieren memes, y yo les responderé sí, sí quiero, entonces vamos a abordar un poco esta charla, voy a tratar como de que sea lo más live posible, de hecho está hecho, por eso no hay tanto tecnicismo, bueno, vamos a ver qué es seguridad, y esto es un aspecto muy general, y ya sea en un mundo digital, o en la vida real, las palabras tienen un significado, y entonces muchas de las cosas que hacemos, derivan de ese significado, la seguridad es la ausencia de riesgo, o confianza en algo o alguien, eso es lo que significa seguridad, es no tener riesgos y confiar, y ya se acabó, no hay nada más que tengamos que hacer, ya eso es todo, pues como les digo, la seguridad es confianza, es confianza, puedo estar seguro de que cuando hago esto, lo estoy haciendo bien, no me va a pasar nada, todo está tranquilo, es como cuando sales de casa, y dices, ah, voy a salir de casa, va a llover, veo el clima, ok, bueno, no hay ningún problema, puedo salir, todo va a estar chido, no dejo, dejo mi suéter acá, imagínense, bueno, muchos de los que estamos aquí, vivimos en Guadalajara, entonces es como de que, y de repente es como de que, pues oye, sabes que, pues empezó a llover en cuanto salí, y pues me mojé todo, y ya voy a ir al trabajo, todo mojado, y oliendo a zapato, entonces, al final no existe nada 100% seguro, o no existe más bien algo 100% seguro, todo al final se puede hackear, ok, es como no importa cuántas medidas tengas, siempre, siempre hay una brecha de seguridad, que no vas a alcanzar a ver, porque, la seguridad es algo muy amplio, es como el alcance de la tecnología, es como, oye, esto se aplica en todos lados, sí, también te puedo hackear por todos lados, no, y no es que la tecnología sea mala per se, y no es como de que todos los hackers estén buscando, oye, y tengo que hackear todo el tiempo, no, no es como una adicción, y así de, no, te voy a hackear el microondas, no, una, una cosilla así, puede que sí, pero es como de que son los casos menos, también tienes que contemplar qué tanto riesgo hay, a qué tan, a qué tan, el riesgo que involucra algo, para saber si van a defenderse, o es como de que, pues, la probabilidad es demasiado, es muy ínfima, no, para que me pase, igual es como por ejemplo, ahorita en el país que está viendo apagones, que espero no nos toque, para mí ya me tocaron dos días, y es como de que, bueno, la posibilidad de que eso pase seguido, es muy remota, y dices, no vale la pena que seas tomar ciertas acciones, para mitigar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un hacker, no? Que muchas veces, por ejemplo, se tiene satanizada la palabra, no, me hackearon, no, este, literalmente, esta práctica tiene eso en el título, básicamente es una persona que conoce su entorno, las ventajas y las desventajas que hay, básicamente es como un avatar, ¿no? Así de que, pues, yo sé que esta persona está usando esto, yo sé que está, que tiene estas cosas, y, y no sé, por ejemplo, si vieron una serie, que está medio creepy a veces, pero es como de que tiene sentido, de que una persona le gustaba a otra, entonces, como de que, ah, ve dónde trabaja, ah, pues si trabaja tiene este tipo de cosas, y entonces, empieza a ser un conjunto de deducciones que dices, güey, ¿cómo, cómo dedicas tiempo a eso, no? El caso es que, un hacker es una persona que sabe, cómo funcionan las cosas, y al saber cómo funcionan las cosas, sé cómo cambiarlas para mi beneficio, por ejemplo, y el caso que está de moda, y que algunos lo toman como un acto de rebeldía, ante, ante este, un acto de anarquía, más bien, que es el caso de losito bimbo, que te dice la ley, oye, pues, es que los productos no pueden tener animación, más bien, los empaques de producto, no pueden tener imágenes, que fomenten el consumo en niños, ah, y llega el osito bimbo, y dice, ah, pero voy a crear un empaque transparente, y le voy a poner al osito bimbo, en el producto, porque nada, en la ley, nunca dice nada, que esto no pueda ser, que esta imagen no pueda estar en el producto, obviamente nosotros, sabemos que es como de, oye, eso es ilegal, dice, sí, pero ante la ley no, entonces, eso es como, normalmente, creo que los abogados le dominan eso un vacío legal, y es como, es exactamente lo mismo que hackear, es como de que yo conozco mi entorno, y sé cómo manipularlo, ya sea para bien o para mal, y también lo de las servilletas, fue como que una jugada maestra, no digo que esté bien, no apruebo lo que hizo el osito bimbo, pero es como de que, eh, está chido, pero, este, en este punto, es como de que, ok, vamos a defendernos, porque todo es inseguro, eh, eh, como les digo, hay, hay un equilibrio, entre una buena experiencia, y esto, igual Roxy sabe un poco más, de, de esta parte de User Experience, y también la seguridad, porque entre más trabas, yo meta, a algo, este, entre más seguridad, hay veces entre más seguridad, o más candados ponga, la experiencia tiende a reducirse, hay veces que lo podemos mitigar, con cosas de tecnología, eh, algunos procesos de, en organizaciones, pueden hacerse más complejos, y con tecnología se facilitan, pero, por lo regular, siempre tiende a ver, como de que esa balanza, no, de que, estoy agregando estas cosas, para que estés más seguro, pero, en algún punto, puedo reducir tu experiencia, por ejemplo, estaba comentado una nota, no sé si sea verdad, y no, y no doy veracidad de la misma, pero si me ha pasado, de que, ahorita están estas partes, de las medidas biométricas, no, como esta, no sé si lo mencionó Erics, pero, por ejemplo, cuando tú te vas a autenticar, o vas a loguearte, como comúnmente se denomina, y, ah, se escuchó bien fresa eso, en, en una página web, o en una aplicación, tú tienes tu usuario y contraseña, y ese es el método normal, que hemos tenido, no, ahora salieron, por ejemplo, estas cosas, de que, bueno, yo me autentico en Facebook, o en Google, o en alguna otra red social, él verifica mi identidad, y es como de que ya con eso, puedo crear una cuenta, y eso va a ser, son soluciones, en las que no requieres tú, un password como tal, pero normalmente, por ejemplo, un password es algo que tienes, últimamente, han avanzado, en agregar esta cosa, de tu factor authentication, autenticación de dos factores, de que, bueno, dame tu password y contraseña, y agrega un número telefónico, porque si yo detecto, que estás en México, y de repente detecto una señal, no sé, en Inglaterra, como que suena, un poco sospechoso, ¿no? Y no es como de que, averigüen mis ingresos, y es como de que, oye, este vato tiene para comportar un jet privado, e irse para allá, no, o sea, y lo que hacen es como de que, ok, te vamos a mandar un mensaje, para saber si realmente eres tú, y ahí combinan una, una, una de las que yo denomino, la trifuerza, que es, algo que tú, para crear, para saber realmente que eres tú, obviamente no es infalible, algo que tú sabes, que en tu caso puede ser un password, algo que tú tienes, que en este caso será tu número celular, y por regular también combinan algo que, este, algo que, algo que tú eres, que en este caso son las medidas biométricas, pero, en este caso que, ya me desvío un poco, eh, dices, ok, vamos a, vamos a usar medidas biométricas, el problema es que no, toda la gente tiene teléfonos de gama, a veces alta, y es como de que, ok, reconocimiento facial, y es como un, hay un chingo de quejas de eso, en, en la aplicación de, de cierto banco, que no voy a decir su nombre, pero, se, era un banco, y era, este, y termina en, ok, ya no dije nada, entonces, y dices, oye, pues es que quizás tu sistema de reconocimiento facial no es tan bueno, y estás mellando, estás menguando la experiencia por dar seguridad, algunos, algunas veces ahí tuvieron que dar rollback, ¿no? Como de que, ok, vamos a regresarlo, vamos a mejorarlo, vamos a volver a intentar, y, pero ahí vengo un ejemplo de cómo, haces que la experiencia sea mala, por, dar seguridad, y otra también, por ejemplo, que está pasando, que son cosas, este, que van a tender a pasar, pero es porque también la tecnología avanza, y en lo que avanza, no hay un marco de referencia para saber como de, ah, esto va a pasar, hay situaciones, que solamente nos van a pasar, quizás, por el momento que estamos viviendo, por ejemplo, como la gente vive más, ¿qué pasa cuando pones tu huella digital, pero a algunas personas se les borra? Porque eso es algo que pasa con la edad, entonces, como de, vato, pérdese tu dinero, porque pusiste tantos candados, lo cual hasta cierto punto estaba bien, pero no contemplaste que, la, en la vida real, hay ciertas cosas que pasan, entonces, pues, siempre hay que buscar un equilibrio entre eso, y eso pasa en todo, es como en los aeropuertos, ¿no? de que se vamos a poner tantas medidas, y dices, oye, cuando, cuando el producto que estás buscando, la gente lo, lo, lo quiere, pues, es como de que no va a haber tanto rollo, ¿no? Este, entonces, pues, la gente sigue viajando a pesar de las medidas restrictivas que hay, que yo a veces me quejo bastante, y ahorita más con lo de la pandemia, hay mucho más, ¿no? pero, X, entonces viene la pregunta, oye, ¿estás seguro? ¿de que estás seguro? Y es como de, siempre me lo he preguntado, ¿no? Por ejemplo, hay veces cuando tú estás escuchando un meeting, y dices, gente puede escuchar, y gente, este, puede sacar provecho de eso, ¿no? Y dices, sí, dice, bueno, yo estoy rodeado ahorita de puras, y no creo que las vacas quieran compartir información, así de que, a menos que sean una, una, una vaca espía, ¿no? Así de que, ah, miren, van a liberar este nuevo producto, este, vamos a decirle al jefe para que haga algo en la compañía, y saque ventaja corporativa, ¿no? Y dices, por lo regular es como, oye, tienes que ser consciente también del contexto donde estás, ¿no? Pero la realidad es como de que, como les dije, no, no, los hackers no están como de que, dices, ah, te voy a hackear, ¿no? No, la verdad es que, hay veces que, si hay gente que les puede guardar rancor y ese tipo de cosas, pero son como de que los menos, ¿no? Pero, por lo regular es cuando se va a atacar un sistema, porque no se ataca a personas, se ataca en sistemas, o a menos que sea una persona muy importante, eh, lo que normalmente es como de que en la vida real, es que, por ejemplo, es esto de, no necesitas tú tener el sistema más seguro, sino necesitas estar más seguro que los demás, ¿no? ¿Para qué? para que seas un blanco menos atractivo, ¿no? Les pongo un ejemplo, de, de mi, en mi caso, este, yo me pongo a pensar, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa? Es que te roban la tarjeta. Ah, pues es que yo ya me conozco los números para reportar la tarjeta y puedo ir enseguida y reportar mi tarjeta para que no la usen. Y adicionalmente la tengo, la tengo blindada con mi NIP, y ahí, y aunque me sacaran el NIP, yo a veces tengo como de que cuando no la voy a usar no tengo saldo en ella, o sea, te uso la, le quito el saldo y lo tengo en digital. Oye, pero si te roban lo digital, ah, dices, pero para robarme lo digital necesitarían hacer muchas cosas, necesitaría mi teléfono y necesitaría saber la contraseña, y entonces cuando te pones a ver todo ese necesar, eso, esos escenarios, es como de que dices, ah, qué flojera, no sé, te pueden llegar por un lado, pero es como de, ah, voy a utilizar la tarjeta, ah, te llega un mensaje para autorizar la compra, oye, no, no le robé su celular porque lo dejó en su casa, no sé, y es como de que por regular ese tipo de cosas, es como de, mientras más preparado estés y entiendas como el contexto que te rodea y las acciones que vas a hacer, es mucho más fácil protegerte, ¿no? Y también, no solamente a nivel de una persona que desarrolla software, sino a nivel de la vida real, ¿no? De que, pues, dices, simplemente debo ser un, una persona menos atractiva para robar, les comparto mi tip porque yo vivo en un estado que puede ser un poco peligroso, este, viajo con mi mochila y a veces como de que, eh, con ropa común, y es como de, le digo a veces a mi mamá, de que mira, la neta si me ven, me van a dar dinero en vez de quitarmelo, entonces, es como de que, eh, también hay cuenta mucho de, de cómo, cómo, cómo entiendes tú la seguridad y lo que te rodea. Ahora les voy a contar el proceso de lo que es un ataque, o sea, de que cómo, cómo es que, cómo es que pasa esto, ¿no? primero es reconocer, o sea, a qué, a qué voy a atacar, a quién voy a atacar y cómo lo voy a hacer. Normalmente, en el mundo de, del desarrollo de software, nosotros tenemos herramientas que ya hacen esto y sabemos, por ejemplo, de que, eh, cómo es la seguridad en la red, de que no debes, no debes usar cosas, no debes usar cosas, o más bien tener cosas que no vas a usar, porque eso también es un riesgo al final, porque te tienes que preocupar de que lo que estás usando, se aseguro, y es como de que entre más dependencias, entre más cosas, entre más frentes hay abiertos, es más complicado blindarte, ¿no? Entonces, tú reconoces a una persona a la que puedes atacar, dices, oye, eh, esta persona está usando, usando este software, ¿no? Ah, o por ejemplo, la que dice mi mamá, o me dice mi mamá a veces, ¿no? De que, pues yo he visto a esa persona y siempre pasa por la misma calle, y siempre pasa en este horario, y siempre hace esto, entonces es como de que darle, también nos saca un poco de la monotonía, ¿no? De no, no siempre tener una rutina. La segunda parte es como de que, ok, ya una vez que la gente reconoce que, cuáles son como ciertos aspectos que se pueden aprovechar, pues va a adquirir las herramientas para poder hacerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando se detecta cierto software o cierta vulnerabilidad, pues es armarte, ¿no? Conseguir exploits, conseguir scripts, este, o ver la forma en cual puedes tú tomar ventaja de, de, del software que está haciendo alguien o de X situación, ¿no? La tercera parte es como de que, ok, ¿cómo voy a hacer llegar esto? A la gente a la que quiero atacar. Una vez que ya lo entregas, es como de que, ok, ¿cómo esto se va a aprovechar del sistema? Se va a instalar en el sistema, y por instalar me refiero a que va a ser, entre comillas, parte de él, y pueda tomar el control, ¿no? Quizás esto no se aplica tanto, algunas partes no se aplican tanto en lo que es seguridad física, pero, si se aplica un poco más a lo que es seguridad y tal, pero hasta cierto punto también tiene sentido, pónganse pesados ustedes, es como de que, ok, si yo en un caso hipotético quisiera hacer un ataque, ¿cómo lo haría, no? Que esta es una parte también de que conocer nuestro contexto, no sé que a veces es complicado sentarnos a pensar cuáles son las cosas que pueden pasar, pero créanme que me he ahorrado muchas decisiones difíciles, este, ahora sí que pensando las cosas dos veces antes de hacerlas, ¿no? y existen muchas variedades de ataques, inclusive más de las que vienen aquí y son un chingo, ¿no? Así como de, este, de OS, de DOS, Red OS, SQL Injection, Quare Injection, Command Injection, Process Scripting, Spoofing, Phishing, Process Request, y entonces te pones a pensar en, en la cantidad de ataques que hay y, y técnicas para hacerlo que, que te da miedo, ¿no? Porque, este, no sé, en cierto momento dices, pues ya, ya, ya no puedo con esta vida, ¿no? Y si me vas a, ¿para qué? ¿No? Este, si, si, si estoy tan inseguro, pues no vale la pena vivir, ¿no? Así de que, ya no quiero nada, este, paren el planeta, me quiero bajar, ¿no? Pero la verdad es que la vida así es, entonces es como de que, no tenemos muchas opciones, a menos que Don Elon Musk nos regale un, 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 ¿Y cómo nos podemos defender? Pues simplemente, pues tenemos que visualizar al atacante, tenemos abrazar al atacante, oler al atacante, probar al atacante, lavar al atacante, velar por el atacante, y al final ser el atacante, ¿no? Esta es una técnica que utilizan, parece así como de que, y, y es como de que, es como esta parte de, ponte los zapatos de, de alguien más, ¿no? Como les digo, la parte digital, al final es una abstracción de lo que pasa en la vida real, y entonces, esos conceptos también se aplican al mundo digital, yo tengo que pensar cómo, cómo, cómo puedo atacar a mi propio sistema, y tener una mente un poco más proactiva, de hecho, estoy estudiando algo que se llama, ingeniería del caos, que no, que en ciertos puntos tiene que ver con seguridad, pero más en un aspecto de, de hacer que las cosas sean disponibles, ¿no? Porque ahorita estoy hablando de seguridad en el aspecto en el que te puedes proteger, pero la verdad es que la seguridad no solamente es, por ejemplo, proteger tus datos, sino también hacer que ciertas cosas estén disponibles, ¿no? Como por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, no voy a decir nada para no chingar a CFE, pero básicamente, es como de que muchas cosas pueden pasar, si por ejemplo, tú no provees de ciertas, si tu servicio no está disponible, ¿no? en algunos casos, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no es lo mismo que, pues, la doña que me vende tamales, no se ponga, y es como, ah, no están disponibles, a que el servicio de hospitales no esté disponible, porque no hay luz, entonces, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Y yo normalmente, lo que he visto, que es algo que me ha funcionado hasta ahora, es tener esta mentalidad que se llama, SIA Triad, que es también un esquema de seguridad, y es como de que, ok, la parte de confidencialidad, la parte de integridad, y la parte de availabilidad, ¿no? Ok, es disponibilidad, es confidencialidad, integridad, y disponibilidad, y también donas, porque se da hambre, y esta cosa, pues, obviamente da hambre, y es, son modelos que se aplican a la ciberseguridad, pero como les digo, al final, la seguridad, es, es algo muy amplio, y, y algunas cosas, inclusive, se pueden prestar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, la parte de la confidencialidad, es protección, acceso de datos, y es por protección, acceso de datos, es, como decía Erics, ¿quién tiene mis datos? ¿Quién tiene mis datos? ¿Y cómo los está protegiendo? Y eso tiene que ver también con aspectos, ok, cuando yo estoy usando una plataforma, por ejemplo, cuando estoy usando Facebook, cuando estoy usando, bueno, Google no tiene red social, ¿no? Entonces, cuando estoy usando Twitter, y dice, oye, este producto es gratis, y dice, la verdad es que nada es gratis, al final, tú como pagas, es dando tus datos, pero también hay ciertas regulaciones, que les dicen, solamente se pueden usar estos datos, y hay esta parte que mencionó Erics, que es como, no me acuerdo el nombre concreto, que es, es esta parte de la huella digital, o fingerprint, que es, como una persona, como a través de mis datos, se puede determinar que soy yo, y quién puede saber que, que soy yo, ¿no? Y entonces entra ahí, bastantes cosas, porque, oye, pues si una gente tiene acceso a un sistema, pues a través de varios datos, puede, puede saber quién soy yo, dónde vivo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo, cómo evitar este tipo de cosas, que les digo, no solamente se aplica, se aplica al mundo digital, pero también tiene sentido en la vida real, ¿no? Y se aplica tanto, deben tener este mindset, tanto ustedes, personas que son usuarios, como personas que, este, que brindan servicios, ¿por qué? Porque tú como un consumidor, tienen, vas a saber qué derechos tienes, y también hasta cierto punto, qué obligaciones, y como proveedor de servicios, también vas a saber que, cómo protegerte de, de, de algunas cosas, ¿no? O cuál es la responsabilidad que tienes al momento de, de brindar un servicio. La integridad de los datos, porque esta parte es, ¿cómo es que lo que yo recibo es confiable? Y por integridad, pues, de datos puede ser, por ejemplo, ahorita que les mencionaba, Erics, yo entro a una página web, ¿qué me garantiza o qué me dice que esa es la página web, realmente? Y no fue, ahora sí, de que no fue, no es una página alterada. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso, no? Tanto yo como usuario que consumo el producto, como una persona que me está proveiendo un servicio, o en este caso, una aplicación web, o una plataforma, ¿cómo yo le garantizo al usuario que, que realmente soy yo, no? y al final la disponibilidad, que es como, oye, ¿cómo puedo hacer que esto esté disponible? Y que el usuario pueda acceder a esto cuando él quiera, no que tenga, este, como un horario de atención en, en una plataforma digital. No voy a decir nada, pero ya sabemos de qué casa hablamos. Y si está viendo esto años más tarde, este, pues, pues, revise cierta página de vacunación, no va a decir. Ok, entonces, tenemos dos modelos, ¿no? De, oye, ¿cómo diseño yo la seguridad? ¿No? Ya sabemos como de que, ok, tengo que tomar estos criterios para definir la seguridad, ¿cómo voy a hacerle para mantener las cosas seguras? ¿No? Y entonces, normalmente tienes dos cosas, una, tener capas de seguridad, desde el señor que está afuera, el cadenero del antro, que me está diciendo que no voy a entrar, es como esta parte de, de los protocolos, inclusive de, de sanidad, es como de que, ok, ¿cómo garantizo que un lugar es, este, es salubre? Ok, este, van a estar limpiando con ese tipo de producto, porque es como, ok, limpien con armoniaco, ¿no? Porque eso te va a chingar la nariz en un momento. Eh, hay ciertas cosas que tú puedes poner desde, desde la persona que está en seguridad, hasta el sistema que te está diciendo de que, ey, esto no lo puedes hacer a través de un esquema de permisos. Eh, y la otra que, por ejemplo, en, en muchas empresas, y al menos lo que nos hacemos, donde yo estoy, es, no tener tantos privilegios, es, solamente ocupa lo que necesitas, ah, eso, fue, se escuchó muy, bueno, solamente solicita, los, los permisos que, este, tú requieras para desempeñar tu labor, y nada más. Ahora, esto es algo bastante tedioso, bastante tedioso, pero es seguro, porque al final no vas a hacer ninguna acción a la cual no estés autorizado, y por ende, eh, la empresa también se defiende en el caso de que haya persona, haya gente mala, ¿no? este, porque en todos lados hay, eh, si no existiera, no necesitaríamos esto, ¿no? Pero eso sería un mundo ideal hasta cierto punto. Entonces, pues tienes, por ejemplo, voy a proteger mi perímetro, o sea, literalmente, el espacio físico, voy a proteger la red, voy a proteger qué equipos se conectan, y, y voy a proteger la parte de las aplicaciones, y al final los datos, ¿no? Entonces es como de que sigues un esquema de capas de, de arriba hacia abajo. Y, pues, conforme vas viendo, es como de que casi todo se conecta, porque el, 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 todo está conectado, ¿no? O sea, aquí no es como de que, la, una, eh, toda la seguridad debe ser digital, no, hay un cierto punto de que también, eh, se involucran aspectos físicos, inclusive aspectos humanos, ¿no? Eh, porque yo puedo tener, eh, ahora sí de que tenemos un dicho de que, pues el usuario es el eslabón, la, es el eslabón más débil de, de toda esta cadena de seguridad, no por el hecho de que sean malos, sino es como por el hecho de que la gente se puede engañar, la gente, este, le pueden decir, ah, mira, usa esto, entonces, eh, por lo regular hay veces que cuando, cuando no se tiene este mindset, porque la máquina solo está dedicada a su trabajo, es proteger, pero, una zona puede ser influenciable, ¿no? Entonces es como de que, si no tiene, y si no conoce estas medidas, eh, se puede engañar hasta cierto punto fácilmente, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo a la gente es como de que, esto quizás es como aprender a hacer declaraciones, en esa, es como, no es algo que tú quieras, o es como, es algo que, pues tienes que aprender en cierto punto, eh, tienes que tener empatía, ¿no? de, 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 que no solamente es cosa de la gente de software, sino también es, ahora sí, de que es trabajo de todos, ¿no? Por eso es una comunidad, nos concierne a todos, porque tú les ayudas a hacer mejor su trabajo, y ellos también pueden hacer que, este, su trabajo sea más fácil, ¿no? todos compren un papel, y pues, eh, aquí lo que está, les mencionaba Erics, es al final cuando tú ves algo raro, tienes que comunicarlo, no solamente, esto no solamente es a nivel digital, sino también es, eh, ahora sí de que a nivel humano, cuando tú ves algo, tienes que comunicarlo para que se haga una corrección, ¿no? Inclusive nosotros, por ejemplo, tenemos cursos donde nos dicen, ok, si, si tú estás viendo un, ya sea una, una acción, que no cumple con ciertas guías, de X cosa, tienes que reportarlo, porque, el, el ser caso omiso, hace que todo, todo se venga abajo, entonces es como de que, en cierto punto, cuando ustedes noten algo, un comportamiento o algo raro, es, tenemos que levantar la voz inmediatamente, ahora, dices, ok, debo tener un mindset de seguridad, ya sé que la gente me puede atacar, y puede hacer esto, como yo me protejo, ok, primero, es identificar los riesgos que hay, es, bueno, qué probabilidades hay de que nieve en este momento, si vivo en el sur, definitivamente ninguna, una, o sea, ahora, que si estás ahorita en el norte, está bastante, lleva bastante, ¿no? Entonces, por eso les digo de que, es, la parte de seguridad, es entender el contexto que te rodea, ¿no? este, entonces, es como de que, ok, qué tanto riesgo hay, o se corre al realizar cierta acción, una vez que ya entiendes eso, ok, puede haber, puede haber ciertas cosas, cuál es el daño que me van a hacer, cuál es el, cuál, cuál, cuál es la consecuencia de que yo meta una medida de seguridad, para mitigar este riesgo, porque ahí ya entras en una cuestión de números, que me sale más barato, es como de que, si pasa esto, por ejemplo, una brecha de seguridad, que exponga información de tus usuarios, es como de, ok, me pueden demandar por eso, se pueden hacer demandas colectivas, y mi empresa puede quedar en la ruina, ¿no? Ah, ok, pero qué pasa si es una plataforma donde comparten mensajes random, y es como de que, ok, mensajes random que se autodestruyen, este, y pues nunca, nunca guardo qué usuario los hizo, este, y que eso queda sin seguridad en algún punto, qué, qué tanto riesgo es que se, que no solamente que lo roben, sino que lo pierdan también, porque como les digo, también algunas cosas de seguridad, dependen de esta parte de que esté disponible, ¿no? y es como de, ok, ¿qué pasa? Si se pierde un chat, puede pasar una cosa, no lo sé, hay que ver las leyes, no, no, no nos van a demandar, ok, dale, no, no, enfócate en otras cosas, y eso, si quieres, déjalo, ¿no? Y, y este, o lo vemos después, o vamos escalando, vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Eh, y pues al final esta parte de que, ok, pues, esto, esto no está planeado, hay una brecha, este, las cosas que tienen valor, y al final cómo se puede explotar, como les digo, es evaluar cómo va a estar todo este rollo, ¿no? Y tiene que ver con esta parte, ¿no? De, ok, voy a poner ciertas medidas de seguridad para algo muy complejo, y, ah, bueno, un antivirus de esos de que la base de datos de virus ha sido actualizada, ¿no? Pero tú te la pasas metiendo tus USBs en tu máquina, ¿no? Que eso era lo que pasaba muy seguido, entonces, en un punto dijeron, ¿saben qué? No pueden tener acceso a los puertos porque están haciendo estas cosas, ¿no? Pero la gente se quejaba porque dices, oye, ¿cómo voy a subir mis archivos? Y entonces, es, es ahí como de, ah, ese me encanta, ¿no? De que hay veces de que, ok, tienes medidas de seguridad bastante, bastante complejas, es como de esos de que, ah, mira, este, te echamos, te echamos el edificio, le pusimos bastantes murallas, oye, protegiste el granaje, ah, no, y pues entran por ahí, ¿no? En el caso de seguridad física, entonces, sí, puedes tener a veces sistemas y escáneres y todo esto, pero hay veces que tienes una brecha de seguridad que es como, a veces tan obvia, que dices, es que nunca pensamos que fueran entrar, nunca pensamos que fueran aprovechar eso, ¿no? Y me encantan estos, no sé, y me encanta este, ¿no? De que, miren, esta aplicación es a prueba de balas, a prueba de bombas, y a prueba irresistente arietes, ¿no? Oye, ¿y cómo es que atraparon al ladrón? Ah, es que la dejó abierta, ¿no? Y es algo que decía un maestro, de cuando administrábamos servidores, de que tú puedes tener, por ejemplo, un Windows Server, bien robusto, sólido como una roca, y podrías tener un Linux como queso gruller, entonces es como de que, ok, al final, tienes que checar, cuál es el entorno, y por ejemplo, mucha gente decía, ah, es que en Linux no hay virus, dice, bueno, pues es que hay que conocer como un virus, ¿no? Este, eh, pero de que hay vulnerabilidades que se pueden aprovechar, claro que hay, nada más de que también, la gente usaba más Windows, bueno, usa todavía, este, más que Linux, es como de que, ah, pues, obviamente va a haber mayor brecha de seguridad, por, porque se usa más, ¿no? Y es como de, ¿para qué quiero hacer un sistema? ¿Para qué quiero aprovechar vulnerabilidad de una persona, cuando, pues, tienes como 100 acá? Entonces, eh, por ese tipo de cosas luego es complicado, por ejemplo, ahorita, eh, con las nuevas Mac, de que dicen, oye, es que, este, Mac también hay virus, ¿no? Eh, no otros, pero si hay, y, y hay una parte muy chistosa, porque salieron las nuevas con M1, y dice, oigan, ya hay malware para eso, y dice, ah, dice, ay, qué rápido son, ¿no? Porque una cosa de la seguridad es que, no te, eh, te puedes defender, pero no puedes reaccionar antes de que te ataquen, entonces eso está a veces medio, medio complicado, bueno, hay esquemas de seguridad, que sí, ahorita vamos a ver, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo resuelvo esto? Pues simplemente es, identifico los riesgos, qué, cuánto me va a costar, y, pues, lo más importante es, cómo voy a reaccionar ante eso. Y pues hay muchas cosas que suenan como cifrado simétrico, protocolo seguro, no abre puertos innecesarios, ofuscar código, no hardcoder llaves, ni todo ese tipo de cosas, porque al final también hay, hay personas que a veces cuando estamos trabajando con código meten información sensible, y, y hay servicios inclusive que ya nos advierten de esto, ¿no? O sea, lo configuras y ya te dicen, oye, no, no, tranquilo, ahí chavo, estás agregando algo que no debería, ¿no? Y pues, hay muchas cosas, honeypots, este, bendecir servidores, eso está bueno, y a veces invocar a Exodia no está mal, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que podemos tomar para hacer nuestra navegación, para hacer nuestra, este, el desarrollo, y en general el vivir, hacerlo un poco más seguro, ¿no? Y una forma simple, por ejemplo, de, de este, es una, conectarse a redes confiables, porque, por ejemplo, cualquiera puede montarse, una, un, por ejemplo, una red abierta, y empezar a cachar datos desde ahí, inclusive cuando todavía no estaban, este, algunos de esos, por ejemplo, HTTPS no estaba, o esta parte de protocolo seguros en la web, cualquiera podía ponerse a capturar, este, información, y pues tú ni te enterabas, ¿no? Igual también la información que tenían era tan valiosa como para aprovecharla, pero es como de, pues también pudo haberlo sido, ¿no? conectarse usando protocolos seguros como HTTPS, que es el candadito verde que mencionaba Roxy, páginas certificadas, porque dices, oye, si tienes HTTPS, pero no está certificada, ¿no? Entonces, ya de hecho, eso a veces que tengo, de que, bueno, la seguridad a veces también es una cuestión de privilegios, porque el certificado te cuesta, ¿no? y es como de que es complicado, password manager, como lo mencionó Eric, se robó muchas cosas que yo tenía, ¿no? y la parte de autenticarse en varios factores, o sea, de que tengo con mi celular, con mi huella digital, y pues también un poco de paranoia hasta cierto punto no está tan mal, ¿no? Entonces, no es como de que vivas con eso, pero al final, inclusive la vida misma tiene riesgos, ¿no? Entonces es como de que, pero usamos esta parte de, ok, pues creo que las recompensas vuelven mucho más que lo de todo el riesgo, entonces, ese es el mindset por lo menos de que veo yo, ¿no? De que, ok, cuando yo voy a desarrollar algo, es como, va, ¿cuáles son las cosas que podrían salir mal? ¿Cuáles son las cosas que pueden salir bien? Vale la pena, y les digo, la seguridad, inclusive, no solamente es en un punto de protección de datos, sino también acciones a realizar, ¿no? Y, pues, eso es todo, amigos, ah, nada más les voy a enseñar algo, pero, sí, todavía estoy aquí, ok, bueno, esto es lo que veo en Netflix, pero, por ejemplo, ustedes cuando le dan clic aquí, pueden ver, por ejemplo, las galletas que guarda, que también sirven para esta parte de, de, ¿cómo se llama? De la fingerprint, de ver si ustedes están ahí, pero, también, por ejemplo, esto más para desarrolladores, igual, no, quizás no tiene tanto sentido, y algo que les recomiendo es que siempre tengan actualizado su software, porque, cuando se detectan algo de seguridad, se hace un parche, y se sube para que se actualice, entonces, el tener versiones viejas, involucra que, ciertas personas puedan tener acceso a mi, puedan aprovecharse algo, alguna vulnerabilidad que tenga mi software, de hecho, ahorita está en verde, porque es algo leve, ¿no? Pero cuando ya dejas pasar el tiempo, se pone, este, se pone otro color amarillo, y hasta llegar al rojo, que dices, oye, este, amigo, porfa, hazlo, ¿no? Y, pues, estas páginas, por ejemplo, te indican que es certificado, y te indican, por ejemplo, quién lo hizo, y en algunos casos, inclusive, hasta te pueden poner la, te pueden poner la, la, este, ¿cómo se llama? La duración del certificado, y, por ejemplo, dependiendo del tipo de certificado, por ejemplo, los bancos tienen el certificado con mayor seguridad, o sea, su lado es un poco más complejo, por el mismo hecho de la información que manejan, entonces, esto para que lo tengan en cuenta las personas que, que se dediquen a, que se dediquen a, ¿cómo se llama? A hacer software, este, de que, de que también, o se dedican a proveer servicios, de que entre mayor seguridad quieran proveer, pues, les va a costar un poco más, ¿no? Y, inclusive, hay veces como de que ciertas instituciones que solamente ellas los proveen, entonces, hay un esquema bastante robusto ahí de, de que trata de, de ahora sí de, de mitigar los riesgos que hay al navegar, porque al final el navegar es confianza, por ejemplo, por eso mucha gente no tiene a veces confianza con los pagos electrónicos, porque hay mucho fraude, pero pues hay mucho fraude, porque muchas veces como que nomás, ah, tomo la tarjeta, la ingreso y ya, y hay algunas entidades que, ok, pues, los pagos en internet se tienen que hacer con tarjeta digital, y esto, vamos a hacer esto para que, para que se valide, y entonces, inclusive, aún con esos casos, también, llegan a haber brechas de seguridad, ¿no? entonces, pues, simplemente, es para que tengan en cuenta este tipo de cosas, ya sea que ustedes vayan a proveer un servicio, que vayan a usar un servicio, es, qué tan segura es la información que yo guardo, qué tanto debo guardar de un usuario, este, cómo puedo protegerme ante algo que pase, si algo pasa, este tipo de información es sensible, lo que recomendamos, por ejemplo, nosotros es, pues, no guardes lo que no tengas que guardar, no des permisos que no tengas que dar, y, pues, piensa muchas, y antes de agregar algo, piensa, por ejemplo, cuál es la licencia que usa, y cómo es que tiene que estar, y, y qué es lo que implica el usarlo, ¿no? Porque también, en cuestiones de licencia, también cuando usas ciertas herramientas, puede, puedes incurrir en un delito, a veces, sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces, pues, eso, eso, eso ha sido todo. Súper bien, muchas gracias, Joel, invitamos a Erick, también, si puedes quitar mi pantalla, de, de compartir, para que, ya, ya nada más te vemos a ti, a Erick, y a mí, pues, ya se está viendo Priscila, también, y bueno, estuvo increíble, todo lo que nos dijeron, o sea, tocaron muchos temas, ya como para, yo le diría, mortales, como yo, que hay muchas cosas, que seguridad, que no conozco, por ejemplo, esta parte de lo del, lo del candadito, lo escuché en una charla, de, en un meet up, también, de, de desarrolladores, y bueno, aquí, este, sobre algunas preguntas, si nos quieren poner en el chat, para hacerles esas preguntas, a Joel y a Erick, yo aquí tengo unos comentarios, bueno, hay unos comentarios de, también, Legacy, que hizo, la confiabilidad de los datos, va de la mano de la ética, de los desarrolladores, también, también, nos hizo, un comentario, Johanna Star, de las cosas más importantes, de la ley de protección, de datos en México, es el derecho arco, todos deberíamos saber, acerca de este tema, no sé si ustedes saben, algo de este, está justamente leyendo, el derecho arco, porque insisto, no soy jurista, no sé de leyes, no conozco, pero básicamente, es el derecho, a hacerla olvidada, es el derecho, a acceder, este, revocar, y no me acuerdo, qué significa, la celado, pero básicamente, es ese derecho, que tienes tú, al entregar la información, a alguien, sea tu doctor, sea tu, este, el lugar, donde fuiste a hacer las pruebas, del laboratorio, de COVID, este, sea el banco, sea lo que sea, para poder ser removido, para poder, gestionar, pues, solicitar en cualquier momento, cómo, es que van a gestionar, tus datos, y poderlos eliminar, cuando gustes, por ejemplo, me tocó con Volkswagen, que me llegaba, una y otra, y otra, y otra vez, es publicidad, hasta que, de plano, pues, les escribí, justamente, a las personas, de, de, el correo de aviso, de privacidad, este, es como que, en caso de que quiera, que lo borremos, escriba, a Volkswagen, información, o, remover datos, arroba, volslagen, punto com, este, y tal cual, después de los siglos, me correspondieron, es como que, ¿estás seguro, quiere que lo borremos, de los datos, de datos? Sí, y vámonos, ya no tengo nada, de publicidad, de Volkswagen, y no me persiguen, entonces, entonces, ese de hecho, es algo, que todos tenemos, al momento de proveer, este, y que todos, las, los data holders, los, este, manejadores, de información, los recipientes, de información, tienen que responder. Sí, a mí me pasó algo ahí, y al final, me terminé comprando, un Volkswagen, no me convencieron, ahí cuando fui a la agencia. Sí, la verdad, es que tienen, son muy buenos carros, son alemanes, este, también, tienen cosas en España, tan chidos, A mí me sucedió, en un, en un, no sé si decirlo, creo que fue, en Costco, o en una tienda, así, online, ya no quería, ya no quería recibir más, más, este, más spam, anuncios, 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 y al darle, que me quería suscribir, me mandaba a un sitio, que no existe, entonces, pues, eso es llegando, todo es spam, y me quedo, ya no quiero recibir esto, o creo que era Sephora, no me acuerdo, pero hicieron una marca grande, de productos, una, una tienda, y ahí, ¿qué puedo hacer yo? Un ejemplo, hay que ir vivo, donde me quejo, número uno, lo reportas, perdón, número uno, lo reportas, con, tu cliente de correo electrónico, para, hay un botoncito, que dice, como que, esto es spam, o hay uno que dice, así como que, no creo que sí, es básicamente ese, de reportar spam, este, o reportar a correo no deseado, esa es una, está tanto en Adbook, como en Gmail, y, yo supongo que, algunos otros clientes, de correo también, este, número dos, puedes escribir un correo, a, información, arroba, la marca, punto com, y casi siempre tienen eso, porque siempre quieren, que les preguntes información, para guiarte cosas, entonces, escribe ese mismo correo, de información, arroba, la marca, punto com, o la marca, lo que sea, que su dominio, y, te, regularmente, no lo leen las personas, encargadas de eso, pero su responsabilidad, es mantener el ticket abierto, hasta que haya una respuesta, una comunicación, y si a las, tres, cuatro veces, o después de un buen rato, y ya estás harta, y quieres deshacerte de eso, no responden, y está la ley protección, de datos personales, o puedes buscar, si no es solo una entidad mexicana, este, a qué entidad corresponden, y pues, hay, correos electrónicos, y sitios de internet, en donde tú puedes, denunciar ese tipo de cosas, y como que, estos cuates, no tienen una lista de suscripción, y, y el tema del cliente de correo, es importante, ¿por qué? Porque, muchas veces, los clientes de correo, empiezan, a rechazar, los correos que mandan, y eso les afecta muchísimo, a sus campañas de publicidad, a, a las cuentas, a los correos para registro de nuevos usuarios, usuarios, o de, este, de ventas de productos, o sea, ahí les duele, les duele bastante, sobre todo, cuando, cuando es un, con el cliente de correo, pero, pues, donde les duele más, es en el tema legal, entonces, si no te pelan, después de las mil, pues, ya, de música. ok, de hecho, en ese, tengo un comentario, ahorita que recuerdo, a veces me tocaba hacer, eh, algunas campañas usando MailChimp, y de hecho, cuando tú haces tu cuerpo de MailChimp, y ya quieres mandar tu campaña, te dice, tienes que agregar el botón de suscribir, si no, no te lo vamos a aceptar, o lo vamos a aceptar que lo mandes, pero, estás infringiendo muchas leyes, o sea, como que, ahí te ponen muchas alertas, en esa parte de que, eh, como respetar la privacidad, o la decisión de tus usuarios, eso se me hizo muy bueno, y creo que, las personas que no sabían que tienen que hacerlo, eh, tómenlo en cuenta en la parte de marketing también, porque eso también te califica como, como spam, y ya no los va a mandar también. Chacate. Es como la parte también de, de las cookies, es como de que hace, ¿qué dirás, Eric, cinco años? Es como de que, no tenías esta cosa de que te avisaba, ah, nuestro sitio es a cookies, este, y prácticamente ahora lo ves en todos los sitios, y cuando entras, en cierto punto puede ser un poco molesto, pero, al final. Es que también por, por ley tiene que ser molesto, o sea, por ley tiene que ser grande, y avisarte así como que, wey, en serio, usamos cookies. Sí, 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 no, 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 al punto, es al punto al que voy, de que, cuando empezó todo esto, es como de que, oye, es que eso no, realmente no tiene mucha importancia, hasta que empezaste a saber de que, se acumulaban más datos, y que podías hacer esta parte, y es como de que, oye, debemos darle un marco regulatorio, este tipo de cosas, un marco de seguridad, para ser quizás un poco más, este, específico, ¿no? Que son cosas que, dices, oye, no lo conté, sí, pero, pues, nuestra constitución, creo que, si no estoy mal en historia, pues, este, de 1910, wey, o 1800, no, de 1810, fue, es un 10, termina en un 1, y tiene un 10 acá, ¿no? Entonces, no sé qué es, wey, entonces, este, muchas cosas, apenas están empezando, como de que, a agregar, y es en este punto, donde, muchas cosas, también pueden salir mal, ¿no? Por ejemplo, la ley de la neutralidad de la red, ¿no? Que dices, oye, pues, eso a mí, cómo me afecta, wey, y ya cuando ves, como de, ah, no sabía que las empresas, podían hacer eso, y como de que, no, pues, sí podemos, entonces, y de que, tacheaba la gente, que estaba, no, es que nosotros apoyamos este tipo de, no apoyamos esto, porque puede pasar, y dices, no, no creo que pase, y después pasa, wey, y, sí, sí, no, este, que también hay algunas cosas, oye, eso no pasó, no, pero, pero pudo haber pasado, ¿no? El caso es como, de que hay muchas cosas que se están creando constantemente, muchas leyes, regulaciones, lo del contenido en YouTube, que básicamente, podías ver películas, o podías ver lo que está en YouTube, ahorita ya tienen algoritmos, y de hecho, es un tema interesante, porque, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando, oye, yo cuando, cuando alguien infrige mis derechos, ¿cómo, cómo yo puedo protegerme? Y dices, bueno, la verdad es que estamos infringiendo derechos, la verdad, la mayoría del tiempo, ¿no? cuando compartes una imagen, un meme, técnicamente, estás infringiendo los derechos, ¿no? Pero no mucha gente quiere hacer la bronca legal, porque, pues, les costaría, ¿no? Imagínate, imagínate, los que usaban la imagen del osito bimbo para memes, imagínate, para cada persona que compartió eso, dice, eso no es sostenible, ¿no? Y rastrearlos, ¿no? O sea, imagínate, poder rastrear a todas las personas que han compartido el meme del osito bimbo. Exacto. Exactamente. Es posible. pero no es costeable. No es costeable, no sé qué tan ético sería, y, pues, sería un changote que se aventaría a WhatsApp, por ejemplo, de andar revisando todas las fotos. Son los memes de Piolito, todas mis tías, güey, demandadas ahí. Pero no es imposible, la verdad es que no es imposible, este, y hablando de leyes, hay una ley que está discutiendo desde hace ya cuatro meses, cinco meses, la ley de ciberseguridad en México. Ay, ese es un... Me estás diciendo, me estás diciendo que anotar mi password en un ticket y pegarlo en mi pantalla para que no se me olvide, es algo inseguro, Rix, eso es lo que tratas de decir. No, te estoy diciendo que va a ser ilegal, güey. Pero lo peor de todo es que va a ser ilegal cuando alguien te reporte que lo hiciste. Entonces, si yo veo que apuntaste tu password en el post-it y lo pegaste ahí en tu computadora de web y aviso, oigan, miren, él puso su post-it con el password, soy hacker, entonces me van a meter a la cárcel. Es un rollo de malas definiciones que hicieron en la ley de ciberseguridad que al parecer tiene cosas buenas, o sea, si ya contempla el hecho de que existe un ciberdelito, o sea, hay delitos informáticos que ya se van a catalogar como delitos informáticos y por ende se van a poder perseguir cosas que antes no se podían perseguir en México, pero le falta mucho ajuste todavía a la ley para que ya quede chida. Es que es un MVP, güey, lo quieren sacar ahorita, güey. Ah, te fuiste a la cárcel. No, pues no hay pedo, güey. Entonces, es como de que, pues, es que nomás era ahorita mientras, ¿no? Estamos iterando todavía. Estamos iterando. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, dale, si quieres leerla, Erick, o Pris. ¿Qué recomiendan hacer si sospecho que me hackearon mi correo o alguna de mis redes sociales? ¿Qué es lo primerísimo que tengo que hacer? Pregunta Dana Aurora. Bueno, es muy, bueno, es que hay procesos para cada una y depende mucho de quién sea tu proveedor, o sea, si tu correo electrónico es Gmail, por ejemplo, voy a hablar de ese porque es el que más conozco, no porque necesite publicidad Google o porque me paguen algo. Google, por favor, páguenme algo. Este, como joder. El chiste es que Gmail tiene un proceso en donde tal cual te dice, este, en caso de que tu cuenta así ha sido, este, hija, que alguien te la haya robado. Número uno, desde antes te está avisando que tienes que tener un correo de respaldo, y un número telefónico de respaldo. Entonces, en caso de que alguien haya accedido desde la misma página de Gmail, este, puedes entrar así como que se escucha que alguien entró, una cosa así, y ya te corre por el proceso en donde te piden cuál es tu correo electrónico de respaldo, cuál es tu número telefónico de respaldo y se pongan en contacto contigo la gente de soporte. Se sigue un proceso en donde básicamente, pues, buscan que efectivamente sí haya habido actividad sospechosa, tipo que, pues, en lugar de que te conectaras desde Zafón a Jalisco, estabas conectado en Sichuan, en China, este, y pues eso ya aparece como actividad anóbala y dicen, pues, si, también te hackeó, tiene razón, ¿no? Se sigue un proceso básicamente de varios pasos para verificar que si efectivamente te robaron la cuenta y te puedan dar acceso nuevamente a ella, pero es muy importante que antes de que te la hackeen, antes de que alguien te ha robado la cuenta, hayas tú almacenado, bueno, primero tengas autenticación de varios factores, esa es de ley porque así ya es más complicado que te hackeo. Número dos, que tengas un correo de respaldo registrado y tengas un número telefónico de respaldo registrado. Y si es posible, hay unos que se les conoce como los códigos de bloqueo, los blocking codes, son como 12 numeritos que te piden que imprimas y que pegues en tu post-it, si no, no es cierto, no los pegues, pero o sea, tú piden que los imprimas y los estás guardado en algún lugar. Por si de plano no tienes manera de acceder a tu cuenta, puedes usar esos numeritos. Entonces, básicamente es prevención teniendo pues esos pasos antes y seguir un proceso de tu cliente de correo, ¿no? Este, en el caso de redes sociales, depende que red sea. La verdad es que no me sé los procesos, pero del que más conozco es el de Facebook, porque más personas me han dicho que les han robado su cuenta. Y básicamente lo que haces es reportar también ahí mismo en el sitio de seguridad de Facebook que alguien tomó el acceso de tu cuenta, comienza una investigación, te piden datos personales que tú tienes que proveer y a partir de ahí ya determinan si sí te van o no te van a bloquear la cuenta y te van a entregar de regreso la cuenta. Ahí se escuda mucho con el hecho de que pues es tu contraseña, es tu información privada. Si tú la otorgas a alguien, es tu bronca o tú le diste click a ese link malicioso, es tu responsabilidad, es tu bronca. Pero sí existen procesos ya para poder recuperar y básicamente es entrar a las páginas de seguridad del cliente de correo o de la red social para ver el proceso paso a paso seguir y pues básicamente tener previamente datos registrados y prevención. Diría que lo más importante es prevención, autenticación de los factores. Ahí la cosa es por ejemplo todos tienen sus procesos para eso, algunos no porque no son plataformas tan grandes, pero siempre es como de que preguntarse oye qué pasa si yo pierdo el acceso porque se me olvidó la contraseña y cuando voy a resetear el password me dice que no puedo usar la contraseña que yo había utilizado y es como de que es algo muy irónico, pero el caso es como de que todas las empresas tienen, casi todas las plataformas tienen estos procesos. Yo lo que recomendaría es como de que porque hay mucha gente que lo hace es si tu password fue comprometido, cambia automáticamente todas las contraseñas de todas las cosas donde tengas ese password. Yo le recomiendo por ejemplo una si usan password, hay una iniciativa que de hecho es como de que ya no se usa password, que se oye requieres de estas cosas, pero si bien por ejemplo lo que les decía a veces hasta la seguridad hasta cierto punto es un lujo porque es como tienes que tener dos cuentas de correo, no hay tanto problema. ¿Tengo que tener dos teléfonos? Ah caray, entonces es como de que pues es un poco más costoso, pero el caso es como de que es mejor prevenir y si tú tienes que hacer un password es como lo que te recomiendo es que por ejemplo a mí me gustan un chingo los corgis y es como en mi password jamás voy a poner eso, es como de que cosas que solamente pertenezcan a ti no que te gusten inclusive que te desagraden pero jamás digas en público no porque son cosas tuyas entonces ahí tienes que combinar una de las cosas por ejemplo a mí que me gustó en esta parte de la banca es que algunas empresas ok tienes tu password tienes esta parte de los tokens de tu celular, pero también puedes tener un net key y es como de que ah ok pues con esto te roban el celular pues acá tienes el net key y ese no tienes que llevarlo a todos lados entonces también va a ser molesto porque ahora tienes que tener que estar cargando con tres cosas para saber como de que cuando te quieres loguear y consultar tu saldo, pero pues es como de que pues es por seguridad al final no nadie dijo que fuera cómodo pero pues alguien tiene que alguien tiene que hacerlo y otra cosa perdón las empresas a cierto punto se hacen cargo de que no las reguemos porque inclusive cuando vas a dar un clic cuando vas a salir de un sitio te dice oye está saliendo de aquí está seguro porque no nos hacemos responsables y es como de que digo eso es necesario y yo digo bueno pues es que sí porque al final es como inclusive en algunos pueden comprar dominios con caracteres que parezcan puntos pero son comas y es como de que ahí también es otra forma de ataque que en algún punto estaría bueno ahondar en eso el comprar dominios en cirílico está cirílico es el ruso y tienen las vocales como el abecedario que utilizamos entonces pues tú puedes leer el que te gusta te quiero pero con una e en cirílico y una i y una o en cirílico y ya con esos otros dominios si parece el mismo pero no lo es no es este es lo mismo pero más barato es el genérico los venden en rusia no son caros ochenta ocho dólares ok no me preguntes por qué es esas cosas pris no me preguntes por qué es ya me comenzaron a asustar bueno aquí cerramos muchísimas gracias por todo erics joelito muchas muchas gracias y este esperamos tenerlos de nuevo por acá muy pronto y este queremos darle su espacio a nuestro proveedor software guru que les tiene un aviso hola qué tal muy muy buenas tardes en donde quiera que se encuentren espero que estén muy bien solo para recordar que aún están a tiempo para participar en una tarjeta para una de las tarjetas de regalo que se van a rifar hoy van a ser de uber eats y si quieren participar pues ya está el link en en la descripción del vídeo no sé los dejo que se despidan y al final no se no se vayan vamos a hacer la rifa para saber quiénes son los ganadores ok súper bien muchas gracias software guru por el espacio de nuevo muchas gracias joel erics a todas las chicas de te quiero a todos ustedes que todavía siguen aquí le va a quedar grabada la transmisión si luego lo quieren ver denos sus comentarios si les gustó el tema y bueno síganos en nuestras redes sociales también tenemos un canal de youtube donde estamos subiendo algunas cápsulas de cortitas de 10 minutos explicando alguna algún tema de tecnología pueden ser de muchos temas igual si quieren participar como speakers también nos pueden escribir a nuestro correo que es info.tequiero.tequiero.com y bueno muchas gracias estamos aquí para servirles yo soy Roxy Contreras y bueno entonces pues ya sería todo muchas gracias a todos gracias software guru y pues esperamos la rifa entonces gracias gracias a ustedes por participar y hasta ahorita nosotros tenemos 6 registrados yendo del 2 al 7 no sé les voy a dar unos minutitos más para que se puedan registrar y pues podamos hacer esta rifa y que veamos quiénes quiénes van a ser los ganadores de esto lo que nosotros realizamos lo que nosotros realizamos es perdón un número random en donde vamos a elegir a dos personas y esas dos personas serán nuestros ganadores entonces ahorita todavía seguimos viendo que las personas todavía no se registran les voy a dar un minutito más para que puedan registrarse y pues mucha suerte a todos puedes poner el link de registro nuevamente por favor claro gracias un punto de registro gracias falta una música de suspenso aquí yo les puedo cantar no porque no detecta el algoritmo de youtube y este sí os kommun femenze en un punto de registro 1 2 y con Sí, claro No, sí Ya me dice Y suena un cumbión loco, ¿no? ¿Qué tal están los cumbiones allá en Veracruz? No hay problema Ay, no leí los términos y condiciones de uso Era muy rápido, no podía leerlos todos Perfecto, pues ahorita ya tenemos 13 registrados Que van del 2 al 14 Y pues yo digo que es hora De la verdad Nosotros entonces voy a poner un número del 2 al 14 Para verificar quiénes son nuestros 12 ganadores Mucha suerte El primer número que gana es el número 12 12 ¿Quién fue el 12? Que es Joana Morales Cruz Joana Morales ¡Felicidades! Se me hace que hackeo el sistema Quizás sí Quizás sí Y fue genera social Es la número 10 En este caso es Erics Erics para beber ¿Qué? Pues ok, muchas felicidades Y Software Curious estará poniendo en contacto con ustedes Para enviarles su tarjeta de regalo Y muchas gracias Super, muchas gracias Software Nos vemos A todos Gracias Bye, bye Adiós 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 Adiós